Irma Saldierna Marfil Irma Saldierna Marfil, responsable de la instancia de la mujer, dio a conocer que las mujeres de Ciudad Fernández se encuentran participando en diversos talleres. Saldierna Marfil terminó dando a conocer que se prepara un merecido homenaje para la mujer fernandense. Sí, claro, estamos trabajando en coordinación con el ICAT, con el Servicio Nacional de Empleo. Tenemos actualmente cinco cursos, uno que se está llevando a cabo en puestecitos, ese es con un apoyo de beca, es un curso de manualidades. Aquí en la cabecera hemos iniciado con un curso de elaboración de piñatas, están ahí cerca de inscritas cerca de 35 personas, también es de mucho beneficio para ellas. Y otros más que tenemos, acabamos de arrancar también uno de repostería y panadería, ese curso de verdad también era muy solicitado. Tenemos, logramos tener los artículos necesarios, todo el equipo que se requería para llevar este curso. Era un poco difícil, pero al final de cuentas tuvimos muy buenos resultados y está muy entusiasmada la gente. Pues sí, tengo contemplado llevar a cabo un festival, llevarlo por la mañana y con ello una plática, una conferencia dedicada a ellas. Pues van a ver sorpresas, es muy posible que sea aquí en lo que es en la plaza principal y pues están invitadas todas las hermosas mujeres de Ciudad Fernández. Gracias. 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 Gracias.